Respetada comunidad, querido aspirante, apreciado estudiante, invalable colaborador y a todos en general, bienvenidos al programa de contaduría pública modalidad presencial del área Andina Pereira. Mi nombre es Gloria Elena Ramírez, directora del programa de contaduría pública, un programa fresco, oportuno, pertinente, diseñado para responder a las necesidades del país en su proceso de globalización como importante actor de las economías emergentes de Latinoamérica. Estructurado en el acero por su alto nivel de exigencia, obtuvo su registro calificado por parte del Ministerio de Educación Nacional en el 2015, cuya malla curricular representa un aporte de alto nivel a todo el proceso contable y por ende al fortalecimiento económico, financiero y organizacional. Contadores públicos capaces de aportar herramientas sólidas para todas las decisiones, con un conocimiento del campo académico fortalecido por experiencias del sector real a través de una unidad de negocio única en nuestra región, que es el laboratorio empresarial con el que contamos, capaz de articular la academia con el sector productivo y a través de esa sinergia proveer al estudiante de experiencias únicas en pro de un proceso educativo moderno, eficiente y eficaz. Contamos con convenios internacionales que permiten titulaciones conjuntas con distintas universidades a través de la red de alumno, permitiéndoles a nuestros estudiantes tener experiencias a nivel internacional. No duden en escribirnos, en contactarnos para más información. Los invito a conocer nuestro programa, nuestras instalaciones, nuestro laboratorio y todo lo que para ti tenemos, para que puedas inspirarte y cumplir tus sueños en Areandina. ¡Gracias! ¡Gracias!